Llegaste a mi, me enamoraste con tu sonrisa y tu semirada Y quiero yo decirte una cosa, que yo me enamore de ti No es un pecado amarte baby, es que mi corazón lo sientes verdadero No es un pecado amarte baby, es que mi corazón lo sientes y no lo puedo ocultar No lo puedo ocultar baby, te amo Jamás pensé que llegarías, jamás creí que tu me enamorarías con tus ojitos lindos Con tus ojitos bellas, tan bellas como las estrellas, mi linda princesita, mi muñequita bella Entiéndeme, compréndeme que te amo a ti y no a ella Porque tu, 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 me enseñaste a sentir el amor verdadero Tan verdadero como el agua del mar, tan verdadero como las estrellas del cielo Llegaste tu, con tu sonrisa, con tu mirada, me enamoraste Agradezco a Dios, por tenerte aquí, vivir felices Tú y yo, hasta el fin del mundo Tú y yo, tú y yo, hasta el fin del mundo Vivir felices, hasta el fin del mundo Porque tu, es la única razón de amor Marquies y Brad para tu corazón Jamás pensé que tu llegarías, jamás creí que tu me enamorarías Con tus ojitos lindos, con tus ojitos bellas, tan bellas como las estrellas Mi linda princesita, mi mulequita bella Entiéndeme, compréndeme que te amo a ti Y no a ella, porque tú, tú, tú Me enseñaste a sentir el amor verdadero Tan verdadero como el agua del mar Tan verdadero como las estrellas del cielo Aria 4380 Sam y Kenny Perú Revelación Record Ecuador Para ti Gracias